¿Qué es la candidatura? ¿Qué piensa ayer de lo que fue la presencia entre Leu, de Macarte, Maderna, Linares y todos juntos, junto a Sastre también? Habría que sentarse a hablar con todos los compañeros porque los compañeros cada uno tiene su ruta y su alineamiento y bueno y a veces piensan que porque tienen un sillón o una determinada posición llevan a este camino. Hay que transitar el camino, hay que militarlo y hay que tener muchos años en la conciencia pública y poder ver para poder salir adelante. Muchos son nuevos, muy nuevos. Linares es su primera vez que llega a ser intendente y fue vice, pero lo trajimos nosotros. O sea, bueno, fue bueno o malo, nos haremos cargo de la posición de que hay que acompañarlo y ayudarlo para que sea mejor. ¿Ya está armando su proyecto para 2019 en Comodoro? Yo voy a ir armando, claro que sí, yo tengo mi gente. Claro que sí, ¿por qué no? Hay que seguir trabajando, ¿por qué no? Una mirada que es una persona social que puede armar una revolución dentro de la vida de la industria. Acá todos miran y son todo empresarios, pero nadie mira la revolución que la gente está sin trabajo y cómo podemos hacer la oferta. Fíjense en la provincia de San Luis, cómo salió adelante. Bueno, hay que tomar esos méritos de estas personas y aprender y saber. Estamos mirando muchas cosas de la empresa social y de la empresa estatal, digo yo siempre, porque... ¿Por qué digo empresa? Porque el Estado no es una empresa que tiene que agigantar y tener toda la gente dentro del Estado. Hay que traer inversiones, hay que traer para que puedan desarrollarse. Industrias hay que traer. ¿Y el Comodoro de Linares cómo la ves? Hay que acompañarlo y ayudarlo, o sea, falta haber un equipo de trabajo que no hay que cerrar las puertas. Ellos no cerraron las puertas cuando quisimos ayudar, a los que quisimos ayudar. Nos trataron de expulsarnos, sacarnos y pusieron al Indio Mutio, que no es más que un indio. Vino a expulsar a Anayano. A ver, no tiene cara para expulsarme. ¿Con qué motivo? Firmas mentirosas, como hizo toda la vida. Siempre mintió.